Ando curándome en mi templo, y a paso me enseñó su treleso Siempre he podido con todo peso, aunque me haya dejado una lesión No me define ningún concepto, nací en medio del Armageddon Crece y rodeo de angels y demons, en el vida leca el de yembro My family es mi amuleto, el barro es el hábitat en el que se debe de analizar Y aplicar la fuerza o la habilidad pa' llegar al trofeo Somos guardos de coliseos, curtidos por paliza que nos dio la vida Limpiaré mi ánima, cumplí felico y la brisa, testigo en mis hechos Sirvete de lo que cosecho, cuido que el reforme, niego pleno en el armazo del imperio Sabiendo que es lo que primero, de ver ruinas ingenieros De mi propio futuro arquitecto, de niño construía complejos Ahora edifico monumentos, esto no para estar muerto Seguiré sonando en los gastos, full alumno de tus falsos conceptos Rima de verdad o de niño, gano con complejos Sea lo que le cortejo, confía demasiado en tu reflejo Que ya ni sigue todos tus movimientos y solo los abre en crónicos momentos De meses de 13 procesos, no busquen en mí una confesión Ese va a empezar solo pa' yo observo y veo realidad Su peor es negar, brodo y lo mío pa' el fango Pa' cero me espeso, los envío no cuentan con seguro Que no queremos perdidas y sin más ingresos Por lo que poncho el objetivo y fuego, fuego We have done it first, I make it look simple I intercept good and evil, I'm a heart more than kilo They only make ridiculous, we don't know play with nichos Calculate my precision, it's lost, I turn it into a liquid Donde quiero yo fronteo, me vuelto locos a loqueros Confeccionando mis fledos, con mis hermanos evangelios Dios en la tierra fue el percebo, reivindico algunos hechos El tiempo me brota un bledo, me iba rodando el marroneo Activa con el trajeteo, jugando a arrancar sus alas por man Ellas andan pidiendo un pa' en el infierno Se termina su recreo, enter the classroom again, bro Las maestras surgieron prendiendo el fenefeo Ese temo el tanto que yo Yo vivo días de guerra, pero dentro mío hay paz Balanceo en mi interior, ecuaciones del yin-yang Tú sabes, mi beba, que algún día no voy a regresar Mientras tanto apostando mi vida por ese cacho Yo vivo días de guerra, pero dentro mío hay paz Balanceo en mi interior, ecuaciones del yin-yang Tú sabes, mi beba, que algún día no voy a regresar Mientras tanto apostando mi vida por ese cacho